Así es como poco a poco el personal del Ministerio de Obras Públicas avanza en la construcción del nuevo paso a desnivel en el redondel de San Juan Opico. El ministro Romeo Rodríguez supervisó la colocación de nueve vigas y así finalizar la construcción de estas bases. Ya tenemos un 35% de avance de toda la obra cuando lo proyectado debería de ser cerca de un 17% aproximadamente. Es decir, llevamos muchísimo más de avance con respecto a los datos contractuales. El día de hoy pues hemos iniciado con la colocación de las vigas, son nueve vigas de cerca de 33 metros de longitud, las que se van a colocar este día, en un solo día. Esta obra lleva cinco meses de construcción y se ejecuta con una inversión que asciende a los 17 millones de dólares. Actualmente se están construyendo dos rampas, una de estas ayudará a disminuir el tráfico en el tramo que viene desde Santa Ana hacia San Salvador. Y esto vendrá a aliviar mucho el tema del congestionamiento que tenemos en esta área, que es un área de mucha importancia, que va agregado al Claudia Lars y que nos llena de orgullo saber también que es parte del desarrollo y de las apuestas que estamos haciendo en el municipio. Y hay muchas otras obras que van agregadas a esta también. Según los datos oficiales, solo en esta carretera transitan diariamente más de 45 mil vehículos que se desplazan del occidente hacia el centro del país y viceversa. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.